Esto no os quejáis este vídeo que es antiguo, ¿eh? 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 ¿2022? Vamos, ahí, ahí, ¿eh? ¡Tú ha ido! ¡Tú ha ido! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo al sofá de las reacciones, bienvenidos al canal de Ligón y Fresa, bienvenidos a las provincias argentinas. Estamos en verano, época de viajes y nosotros nos quedamos en el sofá de las reacciones, pero sí que viajamos a otra provincia. En esta ocasión es San Juan. No sabemos nada de San Juan, el nombre nos suena a la fiesta, la noche de San Juan aquí en España, que se celebra pues como la noche más corta del año, el día más largo de todo el año, que se hacen ahí como hogueras, se salta por encima, en los sitios de playa se saltan olas. Aquí con esta ciudad, como no tenemos olas, no tenemos nada, pues quemamos en hogueras y prendemos deseos y se hacen buenas hogueras. No sabemos si tiene algo que ver con San Juan en Argentina o no. Sí que es verdad que estamos viendo que muchas localidades tienen nombres de santos, así que imaginemos que irán por ahí los tiros, pero bueno, igual lo dicen y si no, seguro que en los comentarios nos lo contáis vosotros. Hoy vamos a ver cinco vídeos. Pero no os asustéis que no va a ser un vídeo enormemente largo, sino que sí que hay uno un poquito más largo y el resto son cortitos de como un minuto más o menos. El primero de ellos es un vídeo promocional de San Juan Turismo, del canal San Juan Canta. Dejamos abajo el enlace y el resto, los otros cuatro son de, pues del turismo, de la región de turismo. Hola, eh... ¡Turismo! Y el resto, los cuatro restantes, es de turismo de San Juan. Así que por lo visto nombran o hablan de distintos puntos de la provincia. Bueno, verano 2022 en Hachal, conoce el Valle de la Luna, Festival Calingasta, Montañas Vino, San Juan, Renueva tu Energía. Es que lo hemos tenido. Eso... Eso lo necesitamos. Es que no... ¡Oh! No respondemos, ¿te envalamos todavía? Como siempre, no tenemos ni idea de lo que vamos a ver, pero con muchas ganas de aprender. Es un primer acercamiento a esta provincia. Esperamos en un futuro, pues, poder ahondar en todas un poquito más. Y si no, ya vosotros en los comentarios, pues nos enseñáis un montón. Poco más que añadir en este sentido. Nos ponemos el pinganillo y vamos con el primer vídeo de promoción de San Juan Turismo, del canal San Juan Canta. ¡Vamos, San Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! Pausa, pausa, pausa. Hay que parar, hay que parar. Turismo Aventura. No me estáis ganando, San Juan. Yo admiro a todas las personas que hacen eso. O sea, las admiro porque me da un miedo atroz y una pereza. Y es que soy muy torpe. O sea, es que no va conmigo. Y yo me tengo que aguantar, ¿vale? Porque como no conozco a nadie que le pueda gustar estas cosas, que a mí sí que me gustaría probar, pues aquí a la señora no le gusta. Hombre, lo de equipar con el carricoche y con el viento, eso, ahí no tienes que hacer nada. No, pero, ostras, ¿has visto cómo se quedaban de tierra? Sí, bueno, pero eso es igual. Luego, hombre. Hombre, no tienes que hacer nada. A ver. El del skysurf, eso ya no te digo nada. Pues eso, buena leche te puedes dar, eh. Y el del otro, el parque nacional, it's... It's igual a esto. Ay, de verdad, los nombres sí que nos parecen súper complicados, en serio. A ver, si Solán saca lo primero, quiero entender que la Vuelta a San Juan debe ser importante del ciclismo y luego, no sé si lo sería, por una... un Vialdón o algo así. Es que, o un triatlón, sí, es que había como distintas imágenes como... Por la noche, por la noche, o sea, tiene que ser algo así. O un triatlón o alguna movida de estas importantes, no sabemos. Pero por un parque triásico. Entonces, eso significa... Es que, claro, yo me he quedado con la duda de si era por una triatlón o es por el origen de que es un parque que se remonta, sabes, época de dinosaurios y así. Los coches estos, no sé qué nombre ponían, carro, pero... Sí, a ver, lo lees y a lo mejor lo sabes, lo ves y ya sabes lo que es. Pero claro, ese, no lo sé. Es que hay uno ahora. En parapente. ¡Vamos! ¡Bicis! ¡Que no sirve en bici! Es que todo lo que ha salido es como... Y lo he intentado, ¿eh? Y lo he intentado, pero no hay manera. No, va conmigo. Yo lo admiro y como... O sea, yo lo iría a ver. Yo lo iría a ver y aplaudir mucho. ¡Ay, Dios mío! De momento, además, cumplió lo mismo de siempre. En una de esas provincias, zonas como desérticas y luego ha salido mucha vegetación. Esa zona verde. Como vides también, ¿no? Contraste total. Contraste total. Bueno, seguimos aventureros. Vamos a seguir, quedamos un minutio solo. Parapente. Turismo aventurado. Turismo aventurado. ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! 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 ¡Pero por qué hacen eso! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Pero si estás ahí abajo! ¿Pero si me ensayaron o algo o qué? No lo sé, pero... ¡Jajaja! Hay veranos que siempre dicen en las pozas se ha ahogado alguien. A ver, no me estáis convenciendo para que haga esto. O sea, soy un pelín andante. Pero bueno, kayak, el parapente... O sea, y además... Provincia de aventura total. Porque esto es deporte total, total. Es que ahora estamos viendo... ¿Viendo de Dakar? Dakar, claro. Es que motos, bicis, el parapente, el... Pero esta rana que ha dado la vuelta así... El kayak. Y es que ha habido un momento que se ha visto así... Y de repente como una cascada... Digo, vamos a ver, si yo tengo que remar para no caer por la cascada... El tío se estaba gustando. Sí. El tío se estaba gustando de todas, todas. San Juan, yo creo que algo he visto de mí, no es por ahí que me conquistáis. Pero... A mí sí, pero... Es un público difícil. Pero esto está guapo, ¿eh? Lo del Dakar. Claro, quiero creer que pasa por ahí, claro. Sí, sí. Bueno, vamos. Vamos a ver. Voy a parar un momento, un poco, un poco. La carrera... La cabalgata. La cabalgata de la fe a la difunta... Correa. Correa. Pero he visto una bandera mexicana. Ay, de eso no me había fijado yo. Yo he pensado que sería como una... Ahora sí me quedo. ¿Como una peregrinación? Es que estamos perdidísimos. O sea, es que estamos perdidísimos. Todo el mundo iban con caballos. Y además parecía que incluso anochecía. Que igual estaban como varias jornadas en esa caminata. Pero se veían, sobre todo, caballos. Como una romería. Sí, como a caballos. Sí, sí. A caballos casi todos. Sí, sí. Bueno, dejadlo abajo. Es que es una tradición sobre todo. Una tradición que se haga, me imagino, que en una fecha concreta. Dejadlo abajo. Y la difunta Correa, pues algo que, no sé, igual es que ya no existe esa ciudad. O sí. Dejadlo abajo y ahí he explicado un poco. Venga. Seguimos. Hombre ahí, haciendo fuego. Vamos. Venga. Venga. ¡Suscríbete! 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 Es que aquí es inencontrable, en nuestra ciudad y yo creo que ni en España Estaban cocinando como en unas perolas tipo paelleras grandes o algo así en el fuego era igual como rancho o algo así pero no se veía el recipiente la cerveza artesanal el vino se veía luego los olivos claro, imagino que también no solamente como aceituna se utilizará, sino el propio aceite que exportarán, claro, evidentemente seguro que exportan, eso seguro porque nos han dicho de todo lo que hemos visto en otros vídeos lo de la soja, que ha sido un descubrimiento ni idea, teníamos que la soja era tan de esto, pero el aceite, sí, eso ya me cuadra más pero la soja y el vino en la cerveza, claro, es que... y la empanada esa que estaban haciendo que llevaba parecía como cebolla y queso, parece, ¿no? se han sacado... si fuera de fugaceta, te imaginas una empanada de fugaceta podría ser, ¿eh? bien, 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 bien pinta bien, ¿eh, San Juan? faltaría vida, de verdad bueno, tal y como se está poniendo el mundo ya lo habíamos jodido ir ¿vale? pero es que ahora ya lo vemos imposible a corto plazo, ¿no? a corto plazo, pero, pero, ostras es que ver todas estas cosas, chico a mí, es que de verdad se puede el oriente es largo, o sea... es que además, para que es un vídeo promocional pero se les vino a cada felicidad así compartiendo, tal luego han salido pintando, ¿eh? ahí con acuarela también, también así con las cositas de vino sí, con los colores así de la... bueno, garnacha eso no será garnacha bueno, pero bueno el vino tinto, ¿no? el color... bueno, vamos a ver vamos, que este queda... nada, vamos a hacer lo del tirón queda un minutillo vamos 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 no sé por qué has dicho de hacerlo del tirón porque ya no me acuerdo de nada pero vamos a ver han salido un festival gay sí han salido de un bicentenario algo de las américas del tango sí el bicentenario de las américas no, el bicentenario de las américas no una fiesta de las américas eso, sí luego un concierto en un cerro sí en plena naturaleza sí, sí, sí qué bonito lo del tango sí yo creo que no había nada más pero claro esto es súper completo, ¿no? y yo me imagino que lo celebrarán pues en distintos escenarios porque se veían pues unos unos al aire libre otros pues eso en plena naturaleza otros en interiores pero es que a mí me parece todo enorme qué bonito el celebrar un concierto en un cerro mira, cuando no hablamos es que está bien sí porque te quedas o sea es que es una cosa detrás de otra sí y mucho, mucho estímulo a ver, a mí me me gusta que enseñan también siempre está muy presente la cultura la música el baile y el muñecajo ese grande no sé si sea la mascota o como lo más representativo de eso de creo que hablo de bicentenario no sé de qué es el bicentenario no sabemos y luego también ha seguido uno haciendo como un tapiz así como de colores como tejiéndolo que siempre hay un guiño ahí artesanía tal claro, es que por por posición claro está más allá nos hemos ido justo al otro lado sí oye qué bien guapo guapo eh lo que nos falta es saber todo eso en qué zona concreta de la provincia se hacía pero como resumen a mí me parece un vídeo muy completo sí sí foto positiva de miniatura está guay eh jolín guapo guapo a ver si en los otros vídeos pues ahondar un poquito en distintos lugares de la provincia si sabemos un poquito más aunque serán tan cortos que también nos vamos a quedar un poco con las ganas pero bueno siguiente vídeo verano 2022 en Hachal pues vamos a ver a ver vídeos cortitos cortitas y al pie yo creo que acá en Hachal podés venir a disfrutar muchísimas cosas el río por ejemplo está precioso una naturaleza increíble salir a andar en caballo hacer bicicleta tenés unas rutas preciosas para conocer acá estamos haciendo un recorrido por San Juan con unos amigos disfrutando esta maravillosa provincia llena de recursos de energía de cultura y bueno y tuvimos hoy la posibilidad de estar acá en este molino que nos habla de una historia importante de un pueblo que busca generar sus propios recursos que busca ofrecer lo que tiene poder disfrutar de la naturaleza de la naturaleza y con todo lo que nos ofrece esta provincia es que igual lo de renueva tu energía es como el eslogan de promoción de la provincia pero que que te quedas con una cara de decir joder porque no puedo ir allí ala que guapo además con el calor que tenemos ahora mismo un remojo en este en ese río espectacular no sé qué temperatura hará allí en verano es soportable o también es de las que achucha claro con 42 grados que tenemos aquí no te apetece hacer una ruta con bici no pero qué pasada de nuevo la cultura la escultura que salía la artesanía si de verdad en toda la provincia las gentes que están allí y muchas veces el problema son los mandatarios allí y en todos lados eh todos reman como en la misma dirección de apostar por eso vamos o sea 10 es total porque es que que es completa muchas veces decís es que lo comparáis con España a ver es lo que conocemos aquí claro precisamente para poner en valor las cosas buenas que hay en otros sitios aquí desde luego que no o sea el respeto tan fuerte por la naturaleza que se ve en todos los sitios que hay cosas de naturaleza a ver evidentemente aquí no somos tan cafres y no podemos hacer fuego por ahí pero ese respeto como que realmente dice es que esto hay que mantenerlo y hay que cuidarlo ostras es que eso es es que es de admirar eh y luego también a ver en todas las provincias pero están también mucho hincapié en la comida en los vinos en los asados en las patatas que todo tiene una pinta como súper súper natural vale y depender de ellos mismos han dicho es que no creo que sea tan complicado es que es lo ideal es que no sé en fin bueno ahora muy muy bonito muy muy bonito a otro vídeo con otro nombre impronunciable para nosotros es el de antes el que no nos había salido es el parque provincial ischigualasto 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 algo significará ischigualasto ischigualasto ya sale pero al principio es un nombre así de grande a ver que dice también cortito un minuto cosas así vamos y vamos a darle vamos a ver un minuto o dejarlo para siempre porque ostras es que da rabia macho no poder ver estas cosas a ver que está guay que lo vemos guay pero vamos es que yo no conozco otro sitio que te den la posibilidad de ver ese pues un parque nacional de noche que puedas acampar allí bajo las estrellas que te guíen en coche nocturno o sea es que está bien montado está bien montado está bien montado está muy pensado quizá para el turismo se nota que es una provincia que se mueve bastante con sí a ver es que con esos recursos si los dejas pasar mal asunto pero y cuando antes hemos visto que era triásico han salido sí 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 los dinosaurios entonces es que había y una cuestión no menor o dicho de otra manera cosa mayor vale yo me he fijado y todo el mundo va con el mate yo también donde vas después al baño porque vamos yo las veces que me porque a ver no voy a hacer ahora todo el rato un sorde tomándome el mate del playadito que aún queda por cierto pero aunque tampoco lo tomamos continuamente pero es que es tomarlo estar en el baño a ver tenéis que estar acostumbrados 100% aguantar porque vamos donde vas ahí hombre ahí estás en turismo sí sí donde tú quieras pero a mí me pasa y qué hago sí igual el turismo no es yo en eso tampoco estaría tomando todo mi vida yo no ya te lo digo porque vamos me he quedado yo además había todas imágenes ahí como estamos aquí no sí yo no podría es así tengo que ser sincero pues la verdad es que es muy bonito sí sí estás dejando sin palabras sí además está como muy enfocado a familiar como un amigo sí 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 muy bonito muy bonito sí señor muy bonito a ver seguimos con el festival calingasta montañas y vino que puede salir en mar nada vamos estamos en el festival calingasta montañas y vino un evento que congrega a todos los elaboradores del valle para compartir en un contexto inmejorable como es el parador del río enfrente de la cordillera de la danzita para nosotros es muy importante poder estar en esta ocasión compartiendo los vinos y festejando también fin de la vendimia porque tenemos de alguna manera la responsabilidad de poder transmitir y compartir vinos que provienen muchas veces de viñedos muy antiguos entonces este es renovar la energía con viñedos que nos dan uvas extraordinarias para hacer vinos fantásticos de distintos parajes del valle de calingasta no guapo 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 porque sobre todo es el paraje tampoco iba en el manga corta bueno claro pero a mí es que me transmite mucha paz es como todo en mucha armonía del compartir lo mismo que vimos en Jujuy y toda esa zona que se traspasa esa energía por la tele o sea por la imagen pero incluso la gente que lo percibimos nosotros gente que cultiva sus propias vides entonces luego ponen en común como en unos mercadillos los productos la degustación de los distintos vinos también se veía queso el fondo de las montañas hay guapas la cordillera no he podido leer la cordillera ha dicho tan de prisa que no lo he entendido pero hay todo con nubes cargadas que como le de por soltar vamos a recoger los quesos y los vinos rápido pero que pasada que guapo se ve como muy familiar igual esto no es tan de turismo sino que igual es como más local sí sí pero bueno oye guay eh esto no os quejaréis este vídeo que es antiguo eh 2022 vamos ahí ahí eh joder y vamos al último ya que nos estamos aquí dando la turra que llevamos ya un buen rato y no podíamos acabar de otra manera que de San Juan renovando tu energía o sea bueno yo ya en fin no sé que vamos a intentar renovar la energía nos conformaremos viéndolo bueno a ver si desde aquí un chute de energía nos llega vamos al último vídeo ay vamos ya hay muchas formas de renovar energía sentarse a mirar un paisaje por un largo rato hacer algo por primera vez reír con amigos o comer unas empanadas porque no está rica hacer kitesurf buceo rafting mirar las estrellas disfrutar en familia compartir momentos descubrir sabores nuevos o dormirse una siestita de 15 minutos esto es vida vení a San Juan y renovate como quieras que bueno es un poco resumen de todo lo demás oye ni a huevo que decimos aquí como broche de oro ostras que guay oye pues fíjate hemos adenado lo de la familia y lo de la familia tal un sitio guapo igual es un sitio realmente para relajarse no de vacaciones pero un sitio de tranquilidad una provincia más tranquila no tan bulliciosa claro lo malo que nos ha quedado por ver pues la capital tal no hemos visto tanto la ciudad pero bueno pero bueno ya sabes que hay diferentes villos que se pueden utilizar pues bueno vamos variando un poco que ha transmitido me ha gustado si si mucho 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 y bueno si eres de San Juan déjalo abajo en los comentarios y cuéntanos de donde eres oye bien chulo si señores oye un aplauso eh si si y ademas ahora en veranito como que apetece aún más ver todo esto si si jolín que guay oye chicos que muchas gracias muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo deja abajo todo lo que quieras en los comentarios a ver si es posible dejarlo el bueno macho porque tampoco te cuesta tanto y si quieres post criticar pues critica que vas a hacer contesto ya esto un beso muy fuerte un beso a todos hasta luego familia nos vemos adios adios